Po 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 Domingo a los bomberos, Domingo a los bomberos que la rumba se sentió por aquí les habla Justin NR, y es para recomendarte la mezcla de DJ Adrián Mix Hey Justin, Justin, tu me copias, te habla DJ Pelón la máquina, con people, la amenaza, afirmativo te copio, esta misión es tuya y tu lo sabes Justin NR Tú mele el telón, mágale el telón, pa que todas las mujeres sientan el kitipón Kiddipón De ti marita estos paligüe, caramba el caracito de fuego, todas las mujeres cojan posición Ahora vamos a meterle al kitipón Oh my God, yo te estoy en un samba baila Oh my God, yo te estoy en un samba desa Oh my God, yo te estoy en un samba baila Oh my God, yo te estoy en un samba desa Y vamos a tumbar la casa Y vamos a tumbar la casa Y vamos a tumbar la que Vamos a bailar, ya ni putas, vamos a gozar Vamos a bailar, ya ni putas, vamos a gozar Llegó Justine, NR Llegó Justine, NR Llegó Justine, NR Llegó Justine, NR Y vamos a tumbar la casa, y vamos a tumbar la casa Y vamos a tumbar la casa, y vamos a tumbar la casa Desde Alto Panamaconi, aquí está El Combo Ready, sin comparación, súbelo Y compa, vamos a tomar tu trago, y olvidar todo lo malo Y vamos a pasarla bien Y compa, tomamos una botella, nos sentamos en la mesa Toda la noche hasta el amanecer Que traigan la botella, esta noche quiero tomar Ya no sufro más por ella, y ya nada me va a importar Así que traigo otro trago Porque yo no me voy de aquí Yo quiero seguir tomando Porque ahora soy feliz Tomaré cerveza, sácate de mi cabeza Tomaré tequila, porque te la tiras de pila Tomaré pampero, porque ya no te quiero O tomaré rompa, sácate del corazón La vida es para gozarla, ya que es una sola Por eso no hay que amargarla Ya no te aloje Usted decidió que fueras y ahora no te atrevas A venir, ya no te quiero Ya no te quiero aquí Y ahora vamos a gozar Y ahora vamos a beber Porque no te quiero niña No te quiero de otra vez Yo mucho por ti sufrí Y ya no te quiero aquí Y ya no te quiero niña Así que arranque de aquí Que traigan la botella Esta noche quiero tomar Ya no sufro más por ella Y ya nada me va a importar Así que traigo otro trago Porque yo no me voy de aquí Yo quiero seguir tomando Porque ahora soy feliz Tomaré cerveza, sácate de mi cabeza Tomaré tequila, porque te la tiras de pila Tomaré pampero Porque ya no te quiero O tomaré ron Pa' sácate del corazón Yo sé que tú quieres Pero yo no quiero Tú fuiste muy mala Y yo fui sincero Te di mi cariño y todo mi amor Ahora ya te he sacado del corazón Cantinero, ven que sirve esa copa Si se acaba, deme otra Las mujeres en la disco se alocan Cuando escuchan mis locas Ya tú sabes, tomamos ron Yo lo sigo en el malecón Yo sigo siendo el mejor No voy a morir por amor Si te fuiste en noche en tu país Vaya y sepa donde es su país Ahora me rinden las lucas Yo sé que pasa a ti por bruta Que traigan la botella Esta noche quiero tomar Ya no sufro más por ella Y ya nada me va a importar Así que traigo otro trago Porque no me voy de aquí Yo quiero seguir tomando Porque ahora estoy feliz Está mezclando DJ Y dime si tú estás listo pa' que bailes Yo quiero verte bailando Así que mami ponte bien ready Así que vente ponte pa'ca Tú tienes algo sensacional Que me deludé y me va a matar Y si te agarro no va a fallar Y ya se que te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta, tú quieres bailar y mover Y ya sé que te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta, tú quieres bailar y mover Are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? Are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? De nuevo, recordando, de Venezuela papá Dale chica, vente zumba, dale baile lula ula Empieza la rumba, nadie cuesta que retumba Dame mami una bulla bailando el hula ula Empieza la rumba, nadie cuesta que retumba Dame, mami, una bulla bailando el hula hula Si lo que tú quieres vacilar, no te desempere Es que te acoques nuevas pa' que bailen todas las mujeres Dale, dale, échate pa' acá, yo te quiero ver bailar Este es un estilo nuevo, somos en Dorian Yeah Regorran Eh, 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 el Inbatible Somos El Como Red Dale chica, vente zumba, dale baile lula ula Llego la hora de bailar, vamos del mundo a brincar Muchachas, pegate un poco más que ya comienza el bacanal Llego la hora de bailar, vamos del mundo a brincar Muchachas, pegate un poco más que ya comienza el bacanal Este ritmo comenzó, el ambiente se formó Dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo Este ritmo comenzó, el ambiente se formó Dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo La pongo yo, la pongo yo, la pongo yo, la pongo yo Oye, esa rumba en la playa, cuando lo dejó fue pegado Tú lo sabes Sefa, bueno un saludo para mi pana DJ Matrián Me Sil, DJ de Alto para Maconi Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Yo me fui por la autopista con mi carrito a pasear Escuchando musiquita me sentía relajar Escuchando musiquita me sentía relajar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar De pronto vi una luz roja pero no pude frenar Y al carro que iba adelante yo lo choqué por detrás Se va a un tipo bien raro con el cabello pintado Un zarcillito en la oreja y un pantalón apretado Me dijo no te preocupes que aquí no ha pasado nada Ya yo estoy acostumbrado que me choquen por detrás ¡Ey bebé! Que le gusta que lo choquen Que le encanta que lo choquen Que le gusta que lo choquen Que le fascina que lo choquen Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle ¡Ey! Y nos fuimos pa' dónde? Pa' la calle ¿Y con quién más? Con Noli Noli La princesa Ya llegó el fin de semana y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga porque ya estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que hay que darme un día Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que hay que darme un día Quiero manejar bailando, con mis parapacillando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Quiero manejar bailando, con mis parapacillando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo, papá, me vuelvo a la calle Hey yo, ¿qué tal mi gente? Por aquí le saluda Jan Press Y es para presentarte las mezclas de DJ Adrián Mix El DJ más completo de Venezuela, te lo digo yo, Jan Press Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Esta rumba se está buena y el ambiente se perdió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Si yo me he perdido, él había muerto Andaba de parras Si yo me he perdido, él estaba muerto Andaba de parras Si yo me he perdido, él estaba muerto Andaba de parras Si yo he perdido, él estaba muerto Andaba de... Si me buscaba, ¿qué estoy yo? Tengo un ambiente con Half pressure Y de lo que él ya apareció Escúchalo, así, dalo El que no ver se perdió Porque no haberse equivocado Esta noche aquí mandó yo Chiquito, book, 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 book Cómo qué, cómo qué Chiquito, book, 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 book Cómo qué, cómo qué Chiquito, book, 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 book ¿Cómo que? Chiquitibonk, bonk, 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 he ¿Cómo que? Dale, 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 dale Rumba y rumba dígale que se prenda Súbeme la marea que este rinko esta que quema Dale que esto es la candela Yo ando como el Írico tu sabes María Nera Werr, el que no vinto tidak sabe how the lo que se perdió Their men no saber lo Que se perdió El que no vingo no sabe de lo que se perdió El que no vingo no sabe de lo que se perdió Yo me estaba muerto, cama de parranda Cuando ellos me vieron, me dijeron cómo es la vaina Yo me estaba muerto, cama de parranda Cuando ellos me vieron, me dijeron cómo es la vaina ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Esto es lo que faltaba, lo que estabas esperando Jamfres, díselo ya, Miranda, Alexis Pérez ¿Y dónde están los bochicheros que vinieron a rompear? Con Loli, la princesa de las cosas ¿Y Jamfres, lo que estabas esperando? El Combo Ready ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? Dese a no tener primero que la ritma va a empezar Dese a no tener primero que la ritma va a empezar Y el que no vino a bailar Él se baila pa' su caso Y el que no vino a rumiar Él se baila pa' su caso Y el que no vino a bailar Él se baila pa' su caso Y el que no vino a rumiar Él se baila pa' su caso Con Loli, la mochicha, quieto, adiós Vamos a tener el sabor Porque hay esta rumba que se perdió Vamos a tener el sabor Mónate con digno, suave y divino Te gusta mi estilo Y a ti te gusta Pégate bien leto cerca de mí Tú tienes el flow como Becky Sabes que tú me gustas Sabes que tú me encantas Así que mira Pégate pa' mi casa Happy people happy day ¿Dónde están los bochincheros? Que vinieron a bailar ¿Dónde están los bochincheros? Que vinieron a bailar Que se anoten de primero Que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar, se baila pa' su casa Y el que no vino a gozar, se baila pa' su casa Y el que no vino a bailar, se baila pa' su casa Y el que no vino a gozar, se baila pa' su casa Díselo ya, con Loli, la princesa de la soja DJ Pelón, la máquina Tipo, la amenaza musical ¿Dónde están los wonchicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los wonchicheros que vinieron a bailar? Deseándote el de primero que la rumba va a empezar Deseándote el de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar, se baila pa' su casa Y el que no vino a rumiar, se baila pa' su casa Y el que no vino a bailar, se baila pa' su casa Y el que no vino a gozar, se baila pa' su casa La vida es así, hay que disfrutar Cantar y leer, bailar y besar Para que sufrir, para que llorar La vida es así, es un carnaval Happy people, happy life 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 En la preferencia de todos ustedes Aquí está, desde Alto para Macón Está mezclando DJ Adrián Mez Mezclando con mucha elegancia Para que veas rostro Ok, dale play Yo no pa' ti Yo no pa' mi Yo no pa' ti Pa' mi Pa' ti Yo no pa' ti Yo no pa' mi Yo no pa' ti Pa' mi Pa' ti Ok, ya empecé con esta Me pegué para todas las mujeres que lo sepan mover Ok, ya empecé con esto Me pegué para todas las mujeres que lo sepan mover Impacto con nuevo estilo Pa' que lo bailen en la disco Impacto con nuevo estilo Pa' que lo bailen en la disco Bien conmigo Sí, mi negra bella Pa' que lo bailen bajo las estrellas Y nos iremos junto a la playa Encenderemos una fogata Y bailaremos algo caribeño Algo tropical Algo bien bueno Algo bien bueno Y bailaremos algo caribeño Eh, eh, eh No pa' mi 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 Eh, eh, eh Wrecky, Wrecky Y cabrón no Wrecky, Wrecky Y cabrón no Wrecky, Wrecky Y cabrón no Wrecky, Wrecky Wrecky Y cabrón no Wrecky Uh, andamos en una movida Que, 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 que ni nosotros controlamos Ay, 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 este libro es mío Ay, 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 yo me la busqué Ay, ay, ay Que saltería Ay, ay, ay No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé Permiso pa' beber, permiso pa' beber, me lo pido permiso pa' beber, permiso pa' beber, me lo pido permiso pa' beber, si tu quieres te vas a bien. Esta guía y chu, eh, yay chu, eh, yay chu, eh, chu, yeay chu. Chugui, 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 chugui. Este lío es mío, ay 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 ay. Yo me lo busque, ay 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 ay. Qué soltería, ay ay ay. La que me encontré, ay ay ay. Este líder es mío, ay, 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 yo me lo juzgué, ay, 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 que soltería, ay, ay, ay. No pido permiso pa' beber, permiso pa' beber, no pido permiso pa' beber, permiso pa' beber, no pido permiso pa' beber, permiso pa' beber, no pido permiso pa' beber, si tu quieres te vas a pie. Dímelo DJ, suéltale a la mezcla, que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca. dímelo dj suéldale a la mezcla, que esta rumba sigue y no que la mata que amas no pido permiso pa bebé permiso pa bebé no pido permiso pa bebé si tu quieres vas a mi no vengas tu, no vengas tu no vengas tu, que yo se quien eres tu No vengas tú, no vengas tú, que yo sé quién eres tú Este libro es mío, yo me lo busqué Qué soltería, la que me encontré Este libro es mío, yo me lo busqué Qué soltería No pido permiso pa' bebé 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 Si tú querés me va a bien Oye Ey, que es lo que mi gente, por aquí te saluda DJ Pelón la máquina Y es para recomendarte las mezclas del talento juvenil del momento DJ Adrián Mix Ella sale para el disco a bailar y se viene sola bailando Sudando Porque le gusta más Ella sale para el disco a bailar y se viene sola bailando Sudando Porque le gusta Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Porque le gusta más Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Porque le gusta Le gusta la rumba extrema Movimiento de cadera Se pone violenta Ay Dios mío, ¿quién la frena? Moviendo la fompa Moviendo la carretera Moviendo la fompa Me le pego por detrás Ella quiere que le dé Me le pego por detrás Ella quiere que le dé Vente pa' acá No va a fallar Esta es una soca que trae la velocidad Vente pa' acá Vente pa' acá No va a fallar Vente es una soca que trae la velocidad Moviendo la fompa Moviendo la fom-pompa Moviendo la fom-pompa Moviendo la fompa y tra-tra DJ Pelos La máquina DJ Pipo La amenaza Luey Juan El Diango La compañía Hernán Pala Ella sale para el disco a bailar Y se viene sola bailando Wep, wep, sudando Porque le gusta más Ella sale para el disco a bailar Y se viene sola bailando Wep, wep, sudando Porque le gusta Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Porque le gusta más Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Porque le gusta Le gusta la rumba extrema Movimiento de cadera Se pone violenta Ay Dios mío quien la frena Moviendo la fompa Moviendo la carretera Moviendo la fompa Incluso moviéndola Moviendo la fompa 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 Mueve la fompa Ya es mi ganó pompero Ya es mi ganó pompero Ya es mi ganó pompero Que la rumba se encendió Hey que tal mi gente Por aquí les saluda Me hice el break-ball Real on the street Y es para que te vacilen La mezcla de DJ Adrián Mix El del combo red Ya tu sabes Ya tu sabes DJ, Adriane, no te vengues a engañar Bodigal, 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 Bodigal Y a la que prendemos los rastas, la compa sola se aplasta Ya si no me invitan me llego o termino prendido en la plaza Suena pelón también la amenaza, plom plom con rumba en la casa Dímelo Mambel, somos de Guiria y que viva nuestra raza Todo el día activo joven para el cubier Bodigal, 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 Bodigal Don't put it left, don't put it white, don't put it left, don't put it white Bodigal, 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 Bodigal Soy el más sicario a la hora de componer Y como lo mueve te juro que ese booty yo te lo voy a romper Si se acaba la rumba, vamos pa' mi casa Pon el kitipón, el chuchu tren y se forma la melaza No esta igual de como viniste poco a poco se me desviste Y quien soy yo para resistirme y si tu quieres voy a partirte Todo el día activo joven para el cubier Bodigal, 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 Bodigal Tondaba perdida, donde tu estabas Ahora que yo te veo tu de mi ya no te salvas Tondaba perdida, donde tu estabas Ahora que yo te veo tu de mi ya no te salvas Ok, vamos grabando Hey que tal mi gente rumbera de Maturín Te saluda Julis la melodía Y te invito a escuchar mi nueva soca Hoy te toca 2022 Con mi pana DJ Adrián Mix El que más suena Hoy te toca, toca, toca 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 ¡Yes! ¡Crimina! ¡Nino! ¡Eso es un playo! ¡Pequeño genio! ¡Dímelo alto contraste! Julis la melodía Hoy no te salva, que yo a ti te case Hoy no te salva, que yo a ti te case Tondaba perdida, donde tu estabas Ahora que yo te veo tu de mi ya no te salvas Tondaba perdida, donde tu estabas Ahora que yo te veo tu de mi ya no te salvas Hoy te toca, toca, toca 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 Hoy te toca, toca Hoy te toca, toca Hoy te toca, toca Hoy te toca, toca Dale cintura, dale a la cadera Baila conmigo nena como tu lo quieras Dale cintura, dale cadera Baila conmigo mami como tu lo quieras Culiquita gata gata. .. .. Tonda va pérdida donde tú estás, ahora que te veo, tú de mí ya no te salvas. Tonda va pérdida donde tú estás, ahora que te veo, tú de mí ya no te salvas. Llegó el calapón, el que tiene el talento Las mujeres quieren de esto, está prendida Te enseñaría, quiere de esto, vitamina Hoy te toca mamá y no quiero que te me escondas Hoy te toca mamá y yo quiero comerte toda Iculiki, taca, taca Tocera, que Roberto bailando, moviendo la cintura Ay, me gusta como tú lo bailabas, como tú lo gozabas Iculiki, 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 taca Iculiki, 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 taca Iculiki, 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 taca Iculiki, Iculiki, no Hoy no te salva, que yo a ti te case Hoy no te salva, que yo a ti te case Tonta va perdida, donde tú estabas Ahora que yo te veo, tú de mí ya no te salvas Hoy te toca, toca, toca Hoy te toca, toca, hoy te toca Hoy te toca, toca, toca Cajulis, la melodía, primero alto contraste, pequeño genio, ya me lo fuertes papi, oye balico, y esta suena hasta el 2100, miranda en la guitarra. ¡Suscríbete al canal!